A pesar de esas finales que un paso quedaron, tiramos para el mismo lado Siento que el fútbol se volvió religión, quizás a alguien más le pasó Dicen que era por abajo, me la cruza y te la atajo Lo siento pero te como hermano Qué lindo ser argentino, quiero ver a Lio traer la copa Ganarle a los brasileños, el cani y el diego Tráeme la copa, quiero festejar Que quiero ganarle en el maracaná Y en la escaloneta nos vamos al mundial Con el cun y el fideo nos vamos a jugar Y al papu gómez quiero ver bailar Me temo caño, me temo gambeta Que esto se juega por la camiseta En la escaloneta nos vamos al mundial Subí que te llevo nos vamos a catar Soñando jugadas maradonanas En la tierra del fútbol sagrado Cántale hinchada, dale pisana Que en la sangre el potrero llevamos Lo cantan conmigo Qué lindo ser argentino, quiero ver a Lio traer la copa Ganarle a los brasileños, el cani y el diego Tráeme la copa, quiero festejar Que quiero ganarle en el maracaná Y en la escaloneta nos vamos al mundial Con el cun y el fideo nos vamos a jugar Y al papu gómez quiero ver bailar La pelota no se mancha En la escaloneta nos vamos al mundial La cumbia suena Y es de la abuela Suena no maná Amen Amen Gracias por ver el video.